Y bueno, le agradezco que colaboren con nosotros. Nosotros no estamos diciendo que están haciendo copa en el agua. Estamos en el estilo. Simplemente este punto de concentración aquí me indica que no es... Mira, que está allá abajo, que voy a hacer el entrevista. ¿Eso sí vale? Sí, 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 sí. No tienen conocimiento. No tienen conocimiento. Ya están concentrados también. Allá va a estar concentrado. Y sí, amigos, el Carabóca Digital. Hoy 12 de febrero tenemos a Juan Juan. Y yo creo que nos dan las primeras palabras, Día de la Juventud Juan. Hoy, Día de la Juventud, si nos puedes dar un mensaje claro. Bueno, uno, conmemorado. Dos, seguimos en las calles. Tres, no ha sido malo todo el sacrificio de tantos venezolanos. ¿Cómo vamos? ¿Usted espera el público? Vamos muy bien. ¿Seguro? Así es. Así es. Bueno, parte de lo que se vive acá, justamente donde se encuentra Juan Guaidó. Seguiremos informando para ustedes, Carabóca Digital. Miren, 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 cuando Guaidó dice vamos a la calle. Miren, miren, miren. Esto se acabó, papá. Esto se acabó. Cuando Guaidó dice vamos pa' la calle. Vamos pa' la calle. Ahí va a ver, lo fue. Ahí tenés. Ahí tenés eso, Maduro. ¡Vaya! No jodas. Aquí todos somos Guaidó. Aquí todos somos Guaidó. Esto no tiene fin. Esto no tiene fin. ¡Viva la juventud! 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 ¡Ay, ya lo vi! ¡Viva la juventud! ¡Ay, que van! en esta hora defendéis del culo de los tiranos la vida de vuestros hijos el honor de vuestras mujeres el suelo de la patria salgan y muéstrenle vuestra omnipotencia 205 años después la juventud venezolana tiene ante sí el reto de otra gran batalla la batalla hacia el otro extremo también se ve una cantidad importante de personas voy a hacer un paneo nada más para que ustedes puedan ver la cantidad de gente que se ha acercado a este punto, aquí está una cantidad y la otra estamos aquí en la ciudad de Maracay gente pidiendo democracia gente pidiendo el ingreso de la ayuda humanitaria para atender a más de 300 mil personas que están en riesgo de perder la vida por falta de medicamentos para Corocoteando José Ignacio Moreno a la ciudad de Maracay a la ciudad de Maracay con el que escondea la acción ¡Aquí estamos, la revilla de Cura! ¡La URA, 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 URA! ¡Vamos, Venezuela! ¡Vamos, Venezuela! ¡Viva la revilla de Cura! ¡Viva el agua! ¡Vamos, Venezuela! ¡Viva la revilla de hambre! Quien tiene que irse de Venezuela es quien es culpable de que haya gente buscando qué comer en la basura. Quien tiene que irse de Venezuela es quien está con las armas sosteniendo a este gobierno asesino. Quien tiene que irse de Venezuela son esos generales hipócritas que hoy han tocado la naturaleza de la vida. Quien tiene que irse de Venezuela es quien tiene que irse de Venezuela. Venezuela, soldados de la patria jóvenes, estudiantes es porque el suelto alcance hoy la lucha que libramos en Venezuela es para que nuestra familia regrese a nuestro país hoy la lucha que libramos en Venezuela es precisamente es precisamente para tener libertad de expresión no solamente para reabrir un canal que lo vamos a hacer sino para que no sigan cerrando todas las radios para que sus colegas y nuestros colegas de la prensa, de los medios de comunicación no sigan amenazados por una institución que no representa absolutamente nada quien tiene que irse de Venezuela es quien es culpable desde que haya gente buscando que comer en la basura quien tiene que irse de Venezuela es quien está con las armas sosteniendo a este gobierno asesino quien tiene que irse de Venezuela son esos generales hipócritas pero hoy en día es que los colegas son los colegas que tienen que irse de Venezuela y que tienen que irse de Venezuela y que tienen que irse de Venezuela y que tienen que irse de Venezuela anunciamos entonces que el 23 de febrero será el día para que ingrese la ayuda humanitaria en Venezuela así que desde hoy acompañaremos a todos los sectores transportistas enfermeras médicos a organizarnos el día sábado grandes asambleas cabildos en toda Venezuela para organizarnos el día domingo campamentos humanitarios y preparándonos entonces para que apenas un mes apenas un mes de haber tomado juramento todos juntos miren todo lo que hemos logrado como sociedad suscríbete a Gus en tu mente y dale me gusta o no al video lo importante es mover las manitos te recuerdo activar la campanita para ver nuestro próximo video de gracias por estar aquí nos debemos a ustedes